Vamos a dar inicio entonces a la sección entre el sillón y la butaca con Pablo Blanco. Bienvenido a lo actual, feliz inicio de semana, mi Pablito precioso. Gracias. Pablito, bienvenido, Watson. Yo te extrañaba mucho porque déjame decirte que encantamos que le dices hoy Pablo, no sé nada. Así que queremos todos, todas las recomendaciones de esos estrenos. Porque déjame decirte que yo tengo rato que no voy para el cine, no me han invitado. Pero venías juntándote con María Gabriela. Ah, pero porque no quieres ir, no quieres ir. María Gabriela se la pasa yendo a cine. Ahora me la pasa yendo a cine. Es cinéfila, se volvió cinéfila por esta sección. Pero de qué vamos a hablar, yo quiero que pidas no sé, o que nos muestres un trailer de lo que vamos a hacer. Vamos a ver el trailer de la película El Tiempo que Tenemos. A ver. Yo soy Alma, por favor. Tobias, vamos a asegurar que tengas el tiempo de tu vida. Hola. Hola. Probablemente deberías ir a ir. ¿Quién te dice? Unless tienes nada que hacer, entonces... No tengo nada. 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 Porque estoy preocupado... ...que hay una posibilidad muy distinta y real de la posibilidad... ...que voy a fallar con ti. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien. ¿Estoy bien, honesto? ¿Es bien no estar bien? Es algo. Me voy a trabajar al cine, por favor. Tobias. Vamos a asegurar que tengas el tiempo de tu vida. Ya vi. Ya vi de qué entonces puede tratar esta película. Siento que si vamos al cinema, digamos, es a llorar. Si tenemos que llevarnos como un toallín, llore, que llore, que llore. Sí, importante aclarar eso. Esta película ha estado en tendencia porque los protagonistas, que son Andrew Garfield y Florence Pugh, han estado en alfombras rojas internacionales. Llega a Venezuela el 21 de este mes. Todavía falta bastante, pero quise traerle, porque es uno de los estrenos más importantes de este mes de noviembre. Hay varios, por ahí viene Gladiador. Pero este, en materia de comedia romántica, mezclada con drama, yo creo que este se lleva toda la batuta, sin duda. Bueno, es una película, ya vieron en el tráiler más o menos por dónde iba la cosa. Es una pareja conformada por dos británicos, esto ocurre en el Reino Unido. Se conocen de la manera más insólita en un accidente de tránsito y terminan siendo pareja. Les doy este spoiler porque, bueno, todo eso está ahí reflejado en el tráiler, o sea que no es nada tan importante. Con el tiempo forman una familia y aquí el punto de giro importante es que reciben una noticia relacionada con la salud de ella que cambia las vidas de todos para siempre. Mira, una historia bastante linda, ¿verdad? A ver, mi querido Pablo. Sí, claro que sí, ¿no? Es una historia conmovedora. Es que hay muchas películas, creo que yo soy fanática también del drama. Sí, me gusta mucho, me conmueve bastante. También el terror, soy fanática. O sea, Mandy es extrema. A mí no me gusta el terror. Y a ti que te gusta, linda, cuenta... La comedia romántica. O sea, normal. Incluso... No, pero el drama, ahorita que sí me gusta... Claro, esto es una película dramática. Fíjate que tiene toques de comedia romántica, sin duda, porque, bueno, la manera de conocer a tu pareja en un accidente de tránsito no es como la más romántica, precisamente. Tiene cosas de comedia, por supuesto. Y, claro, la historia va tomando como este giro que les estoy contando, de una noticia de salud de uno de los protagonistas que hace que se tomen decisiones, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, son casos tomados de la vida real. ¿Qué me pasó a pesar de que es un drama? Como son británicos, y los británicos son tan particulares para mostrar sus emociones. No son los estadounidenses, no somos los latinos. Oye, que somos noveleros, melodramáticos por naturaleza. Aquí la historia está contada de manera muy sutil. A pesar de que es un gran drama, bueno, eso, te llevan de la mano como que, bueno, mira, esto es lo que va a pasar, pero podemos buscar maneras alternativas de solucionar esta situación de alguna forma, o por lo menos sobrellevarla, ¿no? ¿Qué pasa? La protagonista es una chef profesional súper exitosa que, a pesar de tener esta condición de salud que le es diagnosticada, quiere mantenerse en una competencia de chef para la cual ya se inscribió. La pareja tiene una hija y ella quiere dejarle un legado a su hija. Más o menos de eso se trata la historia. Y, bueno, y vas a ver si lo logra o no, o cómo hace, cómo le explicas a un niño una situación tan bélica. O sea, todo eso está reflejado ahí. Y, bueno, el personaje de Andrew Garfield se llama Tobías y es como, yo creo que es el esposo, o es presentado acá como el esposo ideal, porque es comprensivo, la acompaña durante el proceso, es buen papá. Y, bueno, Andrew Garfield ahorita tiene como muy buena fama, está soltero, están por ahí muchas pretendientes detrás de él y dicen, oye, que esta película es él, básicamente. Así lo han reflejado. O sea, eso quiere decir que desde tu punto de vista sientes que ha hecho una gran representación en cuanto a su papel. Sí, totalmente. Las dos actuaciones son muy buenas. La de Florence Pugh, bueno, que la hemos visto en cosas como La Viuda Negra, la vimos en una escena súper subida de tono en Oppenheimer. Es una actriz muy versátil. Y que subió más su fama, de hecho, por esa participación en Oppenheimer, porque hay que recordar que fue una de las películas más exitosas en los Oscars. Así es. De hecho, se lleva el Oscar a la mejor película. Ella estuvo, en fin, recorriendo esta temporada de premios. Y llega a esta película, bueno, es una cosa como menos ostentosa de repente a nivel de producción. Es un drama, digamos, sencillo, una producción sencilla. Dos muy buenos actores. Y, bueno, pequeños actores de reparto. Pero una historia, sin duda, conmovedora. Del uno al diez. No, pero sí me gusta, ¿tú sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, el tema del drama, lo que nos estabas adelantando, de cómo se conocen, que luego tienen un hijo, eso deja mucho que decir de que una pareja, bueno, crece en vicisitudes o quizás obstáculos. Hay situaciones acá, Mandy, que en una comedia romántica de repente serían como más cliché. Por ejemplo, se conocen y ella no quiere tener hijos. No le interesa para nada tener hijos. Él ya se plantea una vida con ella y se lleva, pero nosotros estamos apenas saliendo. Entonces, bueno, situaciones que pudieran ser cotidianas en cuanto a cómo se conoce a una pareja, acá son reflejadas de manera muy natural, al margen del drama que sabemos que va a ocurrir. Pero tú sabes que yo tengo un familiar que le pasó algo similar. ¿Es verdad? Sí, que conoció a su esposa en un accidente, ella lo chocó, él se partió como pa, 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 pa. Bueno, más o menos así pasa aquí. Y tienen hijos, etc. No se lo puedo creer. O sea que si ven esa película se van a sentir realmente identificados. ¡Guau, qué increíble! ¿De uno al diez? Diez, sin duda. Esta película diez, si a usted le gusta el género drama. Es importante. Mucha gente se lleva, como dijo Mandy, sus pañuelos a la sala de cine porque esto es una... Bueno, tiene toques de comedia romántica, pero está contando una historia muy dramática. Así que lleven sus pañuelos. Bueno, allá estaremos, por supuesto, viéndolas, estoy segura que me va a encantar.